Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Estantes vacíos, precios altos, poca oferta de productos en Estados Unidos. ¿What? Esto es lo que se está hablando para las navidades por culpa de la cadena de suministros. Por eso pregunto, ¿qué está pasando? Lo averiguamos. La carrera por las criptomonedas avanza como el rush del oro en el siglo XIX. Ahora se suman las tarjetas de crédito. Por eso pregunto, ¿están aprovechando el momento en un nicho del mercado? ¿O son señales de un cambio de paradigma? Lo averiguamos. Gobierno chino restringe aún más los videojuegos en los menores, alegando atacar el problema de la adicción entre ellos. Por eso pregunto, ¿medida para controlar el impacto a los menores o es una medida para no perder el control? Lo analizamos. Uno de los obstáculos que tenemos que superar para alcanzar la libertad financiera es el impulso a la hora de comprar. En un nuevo Dimes Abier, te cuento qué puedes hacer para controlar esos impulsos y poder mejorar tus ahorros. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. Vámonos. Estantes vacíos, precios altos, poca oferta de productos en Estados Unidos. ¿What? Esto es lo que se está hablando para las Navidades por culpa de la cadena de suministros. Por eso pregunto, ¿qué está pasando? Lo averiguamos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? Después de 18 meses de pandemia, la interrupción de las cadenas de suministros globales está empeorando. La vasta red de puertos, buques y empresas de transporte por carretera, que mueve mercancías en todo el mundo, está sufriendo por el cierre temporal de fábricas, falta de personal y retrasos en puertos. ¿Ha encarecido el costo de los envíos? Porque es importante. La crisis ha generado escasez de algunos productos de consumo y ha hecho que otros aumenten de precio. Y algunos empresarios, como los fabricantes de juguetes, temen que no podrán mantener abastecidos todos los anaqueles durante las compras de fin de año. Lo analicé con Ricardo Earns, profesor de logística de la Universidad de Georgetown. Ricardo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes que es chocante que en Estados Unidos, que estamos acostumbrados al Just in Time, que tú sabes que cuando quieres un producto está ahí. Tú no estás pensando de que no va a venir la semana que viene o que va a haber un problema de faltante. No, todo está ahí. Estamos teniendo problemas en que hay góndolas vacías, los productos no están llegando, los precios lo están aumentando debido a que los suministros no son lo suficiente. Por tanto, hay una demanda alta, la oferta no es lo suficientemente alta para cubrir esa diferencia y entonces suben los precios. Pero hay incluso una preocupación en la industria de los juguetes, y esto es un ejemplo de que van a haber góndolas vacías. Entonces, se le está echando culpa a la cadena de suministro. ¿Dónde o dónde están los problemas? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Indudablemente, la cadena de abastecimiento, lo que la gente no se da cuenta, la gente cree que las cadenas de abastecimiento son algo que funciona. La cadena de abastecimiento es como la luz. Cuando tú prendes y apagas la luz, tú no te pones a pensar qué pasó para que la luz llegara a tu oficina. Tú solamente te empiezas a preocupar en eso cuando un día vas a prender la luz y la luz no funciona. Pero la cadena de abastecimiento es lo mismo. Son cosas que funcionan perfectamente bien hasta que no hay luz. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido una serie de elementos que han creado disrupción en las cadenas de abastecimiento. El más grande de todo, COVID. El COVID ha sido un elemento que, si tú te pones a pensar, no solamente paralizó el mundo, sino déjame llevártelo directamente a las cadenas de abastecimiento. Tú piensas que el 90% de los productos que se mueven en el mundo se mueven por agua, se mueven por barco. Ahora, esos barcos tienen que llegar a los puertos, los puertos tienen terminales. Ahora, ¿quién trabaja en los terminales? Trabajan las grúas que tú ves, están los contenedores, pero ahí trabaja gente. Basta que una persona en un terminal coja COVID para que todo el terminal se cierre. ¿Por qué? Bueno, por medidas de seguridad, por todo este cambio que ha habido en el mundo moderno. Entonces, ¿a qué voy? Es que se ha roto la cadena, se rompe la cadena. Piensa, 90% de los productos se mueven por agua. La gran mayoría de los proveedores vienen de China. Y entonces, uno de los puertos más importantes del mundo, que es el puerto de Ningbo, tiene problemas de COVID, se rompe la cadena. Eso es un problema. Vamos a hablar de problemas globales. Cada día el mundo está más interrelacionado y más interconectado. A eso agrégale tú lo que pasa en el canal de Suez. Y tú dices, bueno, pero es un barco que se trancó ahí. Sí, pero es que tú no tienes que estar rompiendo todas las cadenas. Entonces, en el momento que se rompen las cadenas, existe este desbarajuste. Entonces, aparte de eso, tú tienes en toda una cantidad de compañías, las fábricas también cierran. Las fábricas de proveedores. Vamos a hablar de tu pregunta particular, que es la de los juguetes. En el momento que las fábricas cierran, en el momento que todo esto se desbarajuste, hay un desequilibrio en esta maravilla que funcionaba, que era prender y apagar la luz. Pero, Ricardo... Resulta que los generadores de electricidad en un lado se fueron, cuando se fue a la planta de contingencia, la planta de contingencia también tiene a alguien enfermo que no funcionó. ¿Cómo hacemos? Pero entonces, ¿cómo puede ser que tú tienes más de 40 buques parados en la costa sur, en la costa este, en California? O sea, ¿cómo puede ser que hay faltantes de troces? Porque fíjate, cuando hablamos de la cadena de suministro, tenemos que pensar desde la producción, en el lugar original. Ahí entonces hay que llevar eso al puerto. El puerto, el buque que lo lleva al otro puerto, de ahí hay que distribuirlo. Entonces, hay unos problemas de faltantes de troces. Hay unos problemas de empleados. Pero ya el COVID pasó. Bueno, bueno. Primero que el COVID pasó, todavía la... Ok, buena pregunta. Lo que se llama en cadena de abastecimiento el lead time. El tiempo entre que pides una orden y se ejecuta. Eso se llama el lead time. Ese lead time, mientras más largo, peor es. Porque tienes el tiempo de reacción, ya menos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes en el mundo aproximadamente 25 millones de contenedores. Ahora son 25 millones de contenedores y tienes aproximadamente 6 mil barcos en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Eso está distribuido en todo el mundo. Entonces, en el momento en que la oferta y la demanda de contenedores no se balancea, tiene faltantes. Tú puedes tener el barco, pero si no tengo el contenedor. O tengo el contenedor, pero no tengo el barco. Aparte, la fábrica en la cual iba a recoger el contenedor no está funcionando. Tú comprendes, son tantas piezas en el rompecabezas que no se prevenían. Y encima, en este rompecabezas, estaba mojado y volvió a llover. Por ejemplo, con lo del canal de Suez. ¿Y cómo tú explicas entonces la subida, incluso en el costo de los contenedores? Ahí he estado. Que ese es otro problema. ¿Por qué? El tradicional juego de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué hacen los dueños de barcos y los dueños de contenedores? Ah, tú quieres el contenedor, estás apurado. Estás apurado, ¿no? Perfecto, paga, pues. O sea, este es un juego de oferta. ¿Tú crees que el que tiene el contenedor... ¿Cuál es el objetivo último del dueño del contenedor o de los que manejan los barcos? Eso oferta y demanda. Tú tienes unas subidas astronómicas. Mover un contenedor podía costarte 3.000 dólares. Hoy día puede subir a 20.000 dólares. ¿Por qué? Primero, porque el que lo necesita, necesita los productos. Aquí se han pedido productos. La industria de los juguetes, que es la industria que está, digamos, donde la estacionalidad tiene un pico importante en las navidades, porque desafortunadamente Santa Claus trabaja un solo día al año. Si el señor trabajara más días al año sería más fácil, pero como trabaja solamente un día al año, las empresas empiezan a pedir por adelantado. Pero, ¿y si no hay barco? ¿Y si no hay contenedores? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tratando de entender el proceso. Las empresas grandes tienen la capacidad, tienen el bolsillo lo suficientemente profundo para pagar este costo, este incremento exponencial de hasta 300, 400% en el costo de transporte. Pero las empresas pequeñas no. Las empresas pequeñas no tienen la capacidad de absorber esto, por un lado. Y, por otro lado, eventualmente, todo esto va a traducirse a un incremento de precio al consumidor. Ahora, ¿esto es permanente? No. Eso es a lo que voy. Me queda un minuto y esto es importante. A corto plazo está claro que los precios van a estar más altos. Y ahí va a depender del consumidor si quiere pagar ese precio o no lo quiere pagar. Porque el consumidor también puede decir, ¿sabe qué? Tú me la subes, no te la consumo. Y entonces pone la presión. Ahora, a largo plazo tiene que haber un cambio. Porque tú no puedes seguir dependiendo de un puerto en China. Porque ahora, no tan solo desde un punto de vista médico, de salud y de suministro, sino también un tema geopolítico. Porque hay que poner la ecuación si a Estados Unidos le conviene poner su economía dependiente. Bueno, que ya está un problema que viene de años. Dependiente de una economía como la China, donde están en competencia. O sea, ¿hacia dónde vamos entonces? Estoy 100%... Déjame darte un mensaje optimista. Yo soy optimista eterno y creo que los challenges, los retos, siempre presentan oportunidades. Esto es una oportunidad extraordinaria para América Latina. Es una oportunidad extraordinaria para América Latina. Señores, vamos a ver esto como una oportunidad. ¿Cómo nosotros podemos ver que América Latina se convierta el que va a reemplazar a China? Señores, nosotros en México hacen parte y repuesto en la industria automotriz a una calidad que tú no te imaginas. La calidad de proveedores en América Latina hoy en día no tiene nada que envidiarle a la calidad de proveedores del resto del mundo. Ricardo, es un placer tenerte en el programa. Igualmente. Gracias a ustedes. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso al volver a The Number One CNN Dinero. Goldman Sachs afirma que 750 mil hogares podrían ser desahuciados este año en Estados Unidos si el Congreso no actúa. Según un nuevo estudio del banco, se estima que entre 2,5 y 3,5 millones de hogares tienen un retraso considerable en el pago de alquiler. Esto representa entre 12 mil millones y 17 mil millones de dólares que se deben a los propietarios. Los inquilinos parecían estar a salvo de los desalojos al menos hasta octubre. Sin embargo, la semana pasada la Corte Suprema anuló la prohibición de desahucios del gobierno de Joe Biden e indicó que el Congreso debe tomar nuevas medidas. Para los analistas de Goldman Sachs, el problema se agrava porque el proceso de recuperación de los alquileres atrasados a través del programa de ayuda de emergencia al alquiler ha sido decepcionantemente lento. Ahora, no todo son malas noticias. Esto es porque gobiernos locales y estatales podrían implementar protecciones en sus jurisdicciones. Los analistas estiman además que jueces y tribunales tomarán los casos con calma para dar más tiempo a que los inquilinos alcancen a recibir la ayuda del gobierno. ¿Y quién gana esta semana? La economía de la India. ¿Por qué? Reporta un crecimiento récord. ¿Qué pasó? El Producto Interno Bruto de la India aumentó 20,1% en el segundo trimestre que terminó el 30 de junio. Durante el mismo periodo del año pasado, la economía se contrajo un 24%, por lo que este crecimiento refleja un gran salto tras la profunda caída que tuvo en el 2020. La economía de la India fue una de las más golpeadas por el COVID-19 después de que el primer ministro, Narendra Muri, impusiera restrictos bloqueos a la población de 1.300 millones de personas con restricciones a negocios y viajes durante meses que hundieron al país en su primera recesión en décadas. Pero a medida que los bloqueos se suavizaron, el gobierno de la India se propuso impulsar el crecimiento con inversiones en infraestructura, privatización de empresas estatales y reformas fiscales. La población también comenzó a vacunarse, entonces la economía empezó a mostrar signos de recuperación. Claro, la tercera economía más grande de Asia aún no está fuera de peligro. Todavía se enfrenta a una segunda y posible tercera ola de contagios de COVID-19 y sigue siendo más pequeña que al comienzo de la pandemia. Pero por haber reportado un crecimiento record, la economía de la India se lleva esta semana la medalla de oro de CNN, dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Zoom, la popular plataforma de videocomunicaciones. ¿Por qué? Se desplomó el precio de sus acciones. ¿Qué pasó? Los valores de Zoom cayeron más de 15% el martes por la mañana después de que se conocieron los resultados del segundo trimestre fiscal. ¿Y eso que los datos fueron buenos? Las ganancias superaron las previsiones de los analistas y las ventas sobrepasaron los mil millones de dólares en un trimestre por primera vez. Entonces, ¿qué pasó? Que Wall Street cree que el gran crecimiento que tuvo durante la pandemia se está enfriando. ¿Por qué? Aunque Zoom informó que sus ingresos del trimestre aumentaron un 54% con respecto al mismo periodo del 2020, la cifra está muy por debajo del crecimiento del 355% en las ventas de hace 12 meses en pleno apogeo del COVID-19 cuando muchas compañías decidieron que sus empleados trabajaran desde casa. Los inversores tenían grandes expectativas con Zoom después de que sus acciones se dispararon un 400% en el 2020, convirtiendo a la aplicación de comunicaciones en uno de los ganadores de la pandemia. Pero a medida que más personas regresan a la oficina y los estudiantes al aula, los números parecen no estar a la altura de las expectativas de Wall Street. Claro, con la pandemia no sabemos qué sucederá ni tampoco si las cifras serán revertidas pronto. Pero porque sus acciones se desplomaron, Zoom se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, la carrera por las criptomonedas avanza como el rush del oro en el siglo XIX. Ahora se suman las tarjetas de crédito. Por eso pregunto, ¿están aprovechando el momento en un nicho del mercado o son señales de un cambio de paradigma? Lo averiguamos al volver. Tesla quiere hacer algo más que vender vehículos eléctricos. Al menos en el estado de Texas quiere empezar a vender electricidad. La compañía de Elon Musk presentó una solicitud ante la Comisión de Servicios Públicos de Texas. En ella pide permiso para generar electricidad y venderla directamente al público. La solicitud no incluye detalles sobre sus planes exactos y Tesla no ha respondido a una petición de comentarios. Sin embargo, la solicitud señala que planea vender electricidad directamente a los consumidores, centrándose en aquellos que ya cuentan con vehículos de la compañía. Recordemos que la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo también tiene una unidad de energía solar. La mayor parte de ese negocio se centra en las instalaciones de paneles solares en casas u otros edificios conectados a baterías que Tesla denomina Powerwalls. La carrera por las criptomonedas avanza como el rush del oro en el siglo XIX. Ahora se suman las tarjetas de crédito. Por eso pregunto, ¿están aprovechando el momento en un nicho del mercado? ¿O son señales de un cambio de paradigma? Lo averiguamos. Arnoldo, esta visa, important player a nivel global. Estoy viendo el caso de Mastercard también. PayPal. Ya incluso están anunciando que puedes comprar y vender en UK. Salió reciente el anuncio. Entonces uno se pregunta si el mercado global, utilizando sus propias estadísticas, la de ustedes, son 18 billones de dólares en español, trillion in English, que se maneja a nivel global. O sea, el flujo de fondos a nivel global, las transacciones, perdón. A nivel global son 18 billones de dólares. Y las de criptomonedas, incluyendo NFT, Bitcoin, whatever, no llegan ni a lo mejor a $1 billion. O sea, que las transacciones en realidad es un porcentaje muy pequeño en comparación al efectivo que se maneja globalmente, con monedas como el dólar, el euro, etcétera, etcétera. ¿Por qué para ustedes es importante entrar a ese mercado que todavía sigue siendo pequeño? ¿Es porque ustedes ven una oportunidad de hacer plata a corto plazo? ¿O es que están viendo un cambio de paradigma que ahora se ve pequeño, pero que en el futuro va a ser grande? Sí, pues la realidad es que muchas de las tecnologías que estamos viendo en el mundo de comercio electrónico, comercio en general, o medios de pagos, y muchas de las innovaciones en general, tienden a nacer relativamente de una etapa muy pequeña, ¿no? Siempre existe esa curva de adopción de una tecnología o una tendencia en particular. Y para nosotros la verdad es que este tema de criptomonedas y el mundo cripto en general, lo estamos viendo como una evolución en lo que ha sido el intercambio de valor entre personas, entre gobiernos, entre comercio a nivel mundial. Entonces, una de las formas que veo esto es, no sé, hace 6.000 años, en la historia de la humanidad, había personas que intercambiaban diferentes especies o piedras preciosas para intercambiar valor, y eventualmente nos mudamos a monedas, a billetes, dinero electrónico, y entonces hoy en día lo que estamos viendo es que la digitalización del valor simplemente está tomando otra forma, ¿no? Y por eso nosotros estamos muy metidos porque queremos ayudar, como lo hemos hecho en los últimos 60 años, a crear aceptación, a crear nuevos productos y a ayudar a fortalecer el ecosistema. Eventualmente lo que podemos ver es más y más transacciones en el mundo digital y también quizás en el mundo físico, donde las personas están decidiendo en utilizar otro medio de pago atado, por decir, al mundo de las criptomonedas. Entonces, para nosotros es una inversión como empresa en apoyar y fomentar la evolución del comercio en general, ¿no? Claro, y hace sentido, ¿qué pasa si esta curva sigue ascendente y lo que es un rush que pareciera momentáneo en realidad es un cambio de paradigma? Visa no se quiere quedar atrás, ni tampoco se quieren quedar los grandes players. Entonces, hace sentido. Pero, ustedes no están metidos en el tema de los préstamos, porque para tenerlo claro, si yo ahora tengo una visa, una tarjeta Visa, yo puedo pedir prestado. Claro, eso es un banco, es el que emite, mi banco emite el préstamo y yo utilizo la tarjeta Visa y Visa me facilita a mí, como consumidor del banco, y nos facilita a ambos, al banco y a mí, poder hacer transacciones. Pero esas transacciones están hechas respaldadas por dólar, o están respaldadas por euro. En ese caso, ¿Visa está permitiendo lo mismo con las criptomonedas? No, al fin del día, cuando una persona, un tarjetaviente, obtiene un crédito, el crédito lo obtiene de su emisor, su banco, no de Visa. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es facilitar y hacer básicamente el puente entre el mundo de las criptos y el mundo del comercio tradicional, o el comercio electrónico. Que eso no existía antes, ustedes no lo hacían, eso es nuevo dentro de Visa. Exacto, esto tiene, mira, el enfoque en el mundo de cripto básicamente ya lleva casi dos años y medio, tres años, y como te mencioné, muchas de estas cosas empiezan muy pequeños, siempre uno empieza a ser curioso, y como empresa lo que vimos es que existen aplicaciones muy importantes, particularmente sobre la tecnología de blockchain, que pueden ayudar a facilitar cierto tipo de transacción, pueden habilitar, bajar las barreras al comercio global, particularmente para mercados desatendidos o un sector de la economía desatendida. Y entonces, o sea, nuestro enfoque es cómo podemos apalancar, cómo podemos aprender más de estas tecnologías de cripto para facilitar el crecimiento del comercio y continuar básicamente con la visión que hemos tenido y nuestro propósito, que es ser una red de medios de pago para todo el mundo, en todo lugar, a toda hora. O sea, como es una tecnología nueva, lógico, y una infraestructura tan importante como Visa, ustedes no se quieren tirar al ruedo completo, sino quieren ir de a poco, ir testeando y conociendo más esta nueva tecnología. Sí, sin duda. Parte de nuestra, diría, el propósito a lo interno es entender bien las tecnologías y con eso poder crear productos, soluciones y también poder apoyar al ecosistema, ¿no? Y creemos que particularmente con los NFTs hay una oportunidad muy grande para darle la oportunidad a creadores, profesionales independientes, a pequeñas y medianas empresas de poder monetizar, ¿no? O poder alcanzar un público más amplio fuera de su país, quizás. Para tenerlo claro, si hay un banco digital que emite criptomonedas y permite que sus clientes depositen en criptomonedas y quieren recibir servicios de préstamo o utilizar tarjeta, ¿Visa está ofreciendo ese tipo de servicios a los bancos digitales que ofrecen criptomonedas? Sí, bueno, nosotros en los últimos dos años hemos desarrollado una cantidad de productos. Uno de esos productos que hemos desarrollado se llama el Crypto API y es un API que hacemos disponible básicamente para que nuestros clientes puedan apalancar el trabajo que hemos hecho con nuestro socio Anchorage y puedan extender esos servicios de compra, venta y almacenamiento de criptomonedas a sus usuarios, ¿no? Y entonces, este es un ejemplo de cómo estamos facilitando este servicio en particular para nuestros clientes. Arnaldo, entonces, para concluir, para ti y para ustedes, esto no es un rush de un momento de gold en San Francisco que después desaparece, sino que esto es claramente un cambio de paradigma que llevará su tiempo, pero va a cambiar los paradigmas en la forma como nosotros hacemos transacciones en el mundo. Absolutamente. Yo creo que el mejor ejemplo es si regresamos a 1940, 1950 y en los 60 cuando se empezaron a salir las primeras tarjetas de pago fue algo adoptado por un grupo muy pequeño. Eventualmente hoy la mayoría del mundo utiliza tarjetas de crédito, débito, prepago, de forma física o virtual. Y entonces vemos esto como una oportunidad nueva, una evolución de nuestra industria, no solo de la industria de medios de pago, pero sino de cómo sociedades, gobiernos, entidades, emprendedores van a poder intercambiar dinero, ¿no? Y estamos apostando como empresas de una forma bastante extensiva para asegurarnos que estemos listos y estemos apoyando estos casos de uso en lo que es una economía digital. Arnoldo Reyes, fue un gusto haberte tenido en el programa. Un placer, Javier. Muchas gracias. Cuando regresemos a CNN Dinero, uno de los obstáculos que tenemos que superar para alcanzar la libertad financiera es el impulso a la hora de comprar. En un nuevo Dimes Abier te cuento qué puedes hacer para controlar esos impulsos y poder mejorar tus ahorros. Cuando regresemos a The Number One, CNN Dinero. La red de pagos Affirm anunció que su solución de pago flexible estará pronto disponible para los clientes de Amazon. Es el método conocido como Compre Ahora y Pague Después. Según publicó en su sitio en línea, ambas empresas están realizando pruebas con clientes seleccionados. Sin embargo, Amazon tiene previsto poner la red de Affirm a disposición de sus clientes de forma más amplia en los próximos meses. Esta asociación entre Amazon y Affirm permitirá a algunos clientes de Amazon dividir el costo total de sus compras de 50 dólares o más en pagos mensuales. Luego del anuncio, las acciones de Affirm se dispararon más de un 40% este lunes por la mañana y cotizan por encima de los 90 dólares por papel. Affirm tiene ahora un valor de unos 25 mil millones de dólares. Y ahora, ¿qué te pasa? Me están invitando a un viaje de fin de semana. ¿Y qué te preocupa? Son 2 mil dólares que no tengo. No vayas. Ese es el problema. Es que quiero ir. Ay, Dios mío, ¿quién te entiende? Me preguntan, Javier, yo trato y trato, pero no logro lograr. Todo lo que veo lo quiero. Y también están mis amistades que me insisten en salir de viaje o ir a cenar a restaurantes caros. Y me da mucha pena decirles que no. ¿Hay alguna fórmula para controlar los impulsos y la presión de comprar y gastar? Primero, convierte la misión en metas claras. Y segundo, ponle una bolsa de hielo a la calentura de los impulsos. Vamos por parte. Lo primero que debes hacer es establecer claramente una visión. Es decir, ¿qué quiero lograr en mi vida? Esta pregunta es a nivel personal, emocional, intelectual, profesional, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, dividir esa visión en metas que deberían ser primero específicas. Segundo, cuantificables, es decir, medibles. Tercero, realistas y alcanzables. Cuarto, totalmente tuyas. Quinto, con una duración específica. Sexto, consistente con otras metas y objetivos no contradictorias. Y número siete, por escrito. O sea, aquí pasamos de la idea a la acción. Tercero, mantenerse enfocado en las metas. Y cuarto, verbalizarlas. De la misma forma que verbalizamos que estamos a dieta, lo que queremos estudiar, nuestras ideas políticas y nuestras opiniones. Verbalicemos nuestras metas económicas. Podemos decir, señores, estoy en dieta financiera o no puedo viajar porque tengo esta otra meta y así sucesivamente. Si sabes lo que quieres, si sabes la manera en que llegarás al objetivo y te haces responsable de esa meta, la presión externa será más manejable y tolerable. En el caso de los impulsos de compra y gastos, el objetivo es no tomar decisiones no pensadas que vayan en contra de nuestras metas establecidas. ¿Cómo? Ponle una bolsa de hielo a la calentura de los impulsos. Date un tiempo, como mínimo 72 horas antes de tomar cualquier decisión. Si no es una necesidad, y ojo, no te engañes diciendo que el auto de último modelo o un viaje a Marbella lo son, entonces lo descartas. Y si es una necesidad, hazte la siguiente pregunta. ¿Es urgente e importante? Porque puede ser importante, pero no urgente. Si es importante, pero no urgente, espera. Ahora, digamos que es urgente e importante. ¿Vas a salir corriendo a comprar? No. ¿Qué pasa si lo puedo conseguir prestado o regalado? Ahora, digamos que no tienes la opción de que te lo presten o lo regalen. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puedes pagarlo? Y aquí hay que hacer un análisis de las finanzas. ¿Puedo realmente tomar un préstamo o una deuda para comprarlo? ¿Qué efecto va a tener en mi nivel de deuda, en mi plan de retiro, de seguro? ¿Qué pasa si se me caen los ingresos? Si no puedes pagarlo, entonces espera hasta que esté a tu alcance. Ahorra y cuando puedas, lo compras. Una de las decisiones que puedes hacer es ahorrar para comprarlo. Es decir, aunque tengas el dinero, no lo usas. Espera si ahorras específicamente para esa adquisición que quieres hacer. Ahora, digamos que hiciste el análisis y lo puedes afrontar. ¿Cómo lo adquieres? ¿En efectivo? Es decir, o un activo, algo que no utilices, un activo financiero, o pedir prestado. Hay créditos que pueden funcionar y otros que no. Aquí vas a tener que analizar cada caso en particular. ¿Qué tasa de interés te cobran? ¿Qué consecuencias puedes tener en tu reporte de crédito de Estados Unidos, etcétera? Tener impulsos para salir a comprar es algo que nos sucede a todos. No hay una fórmula para que deje de pasarnos. Pero este ejercicio, la disciplina de años y la fortaleza de decir que no cuando algo iba en contra de mis metas, me ayudó a controlar los impulsos, a cumplir mi objetivo y finalmente alcanzar la libertad financiera. Te dejo con esto. Hace muchos años, un viejo sabio le habló a mi lado temerario, que estaba ansioso por querer hacer muchas cosas a la misma vez y por eso mismo no empezaba nada. Me dijo, estás como el niño en el campo, corriendo detrás de un montón de polluelos. Como quería agarrarlo todo, el niño corrió y corrió y corrió hasta que no pudo más. Y el resultado, terminó cansado y sin agarrar ni uno. ¿Me explico? Cuando regresemos a CNN Dinero, el gobierno chino restringe aún más los videojuegos en los menores, alegando atacar el problema de la adicción entre ellos. Por eso pregunto, ¿medida para controlar el impacto a los menores o es una medida para no perder el control? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Microsoft desplegará su más reciente sistema operativo Windows 11 antes de lo esperado. La empresa anunció que a partir del 5 de octubre comenzará un enfoque gradual y medido para las actualizaciones gratuitas. En este despliegue, los dispositivos más nuevos tendrán prioridad sobre los equipos más antiguos. Microsoft había anunciado antes que esperaba lanzar Windows 11 el próximo año. La compañía agregó que posteriormente todos los usuarios que cumplan los requisitos recibirán la actualización gratuita a mediados del 2022. Según la empresa, el nuevo sistema presenta mejoras visuales, integración con Microsoft Teams y una nueva tienda de Microsoft, entre otros cambios anunciados en junio. Gobierno chino restringe aún más los videojuegos en los menores, alegando atacar el problema de la adicción entre ellos. Por eso pregunto, ¿medida para controlar el impacto a los menores o es una medida para no perder el control? Lo analizamos. Esto no es nuevo, porque ya he estado leyendo que ya desde el 2017 se estaban publicando en medios oficiales en China el descontento que había con el efecto que estaban teniendo los videojuegos en el sector de los menores, que son aquellos de menos de 18 años. En el 2019 ya se había limitado el uso a una hora y media, digamos, por día, los días de la semana y el fin de semana no más de tres horas. Pero ahora, efectivo, el primero de septiembre, aquellos con menores de 18 años nada más pueden jugar tres horas el fin de semana. O sea, ya ni en la semana. Y solamente pueden jugar entre ocho y nueve de la noche y los días feriados. Pero además es interesante. Tú tienes que entrar con tu número real y tienes que poner tu número de identificación nacional. Entonces, aquí es donde viene, algunos dicen, bueno, hay una preocupación por la adicción entre los menores, que se están, mucha adicción por el tema del juego de los videos. Pero otros dicen que no, esto es que el gobierno está perdiendo el control y quiere tener control especialmente en la nueva generación. O sea, incluso recuerda que los llamaron el opio espiritual, que después removieron ese término. ¿Cómo tú lees todo esto? O sea, ¿es más control que quieren los chinos? ¿El gobierno quiere ponerle mano a la industria, a los CEOs? ¿Tiene miedo que la empresa privada esté creciendo demasiado o es válido lo que están viendo, que hay un problema de adicción entre los jóvenes? O sea, ¿cómo lo lees tú? Mira, yo te diría en general, a ver, el gobierno central de China está buscando hacer frente a una problemática específica, la que tú señalabas, este de adicciones mentales y físicas, como lo han señalado. Un tema, por cierto, que no es único de China. El problema, a ese tema se enfrentan muchas sociedades en América Latina, Estados Unidos, Europa, entre muchos otros. De nuevo, China lo resuelve de una forma diferente que muchas otras sociedades. Es decir, no solo invita y le crecientemente le exige a las familias de hacerse responsable del tema, sino que el gobierno central toma medidas que muchos pudieran considerar como extremadamente restrictivas. Es decir, tres horas a la semana de videojuegos, viernes, sábado y domingo y días festivos, sería alguien por ahí, con restricciones muy importantes para que los menores de edad no puedan usurpar la identidad de sus familiares o de otros, y a través de medios de identidad facial. Entonces, busca hacer frente a una problemática concreta. Ahí, Javier, yo te recordaría, claro, esto tiene diversas connotaciones. Por un lado, la problemática específica, esta de adicción, pero en el caso de China tiene una connotación mucho más general y reciente. Es decir, el gobierno central está buscando empezar a regular todas estas plataformas de internet, los videojuegos son una parte de esto, pero tenemos todo un grupo de actividades de juegos en general, para adultos incluso, educativos, ¿no? La educación ahí juega un papel relevante. La regulación de las plataformas de internet con la adicional componente en donde todo el tema de la privacidad y el acceso a los usuarios de internet se ha convertido en un tema político relevante en China, porque según analistas chinos, en fin, estas enormes plataformas y sus respectivas empresas se han convertido prácticamente en una competencia para el gobierno central en términos del acceso que tienen directamente al consumidor. Y ahí, qué bueno que dijiste eso, porque aquí entonces, cuando tú miras, regulaciones a las empresas privadas. Empecemos con Ali, ¿te acuerdas? Con Alibaba, que iban a sacar Ants Financial, Jack Ma, que de momento se desapareció, después viene con Didi, hubo el tema con la industria de la educación. Entonces, hay una preocupación por un lado, que tú tienes que el poder de la empresa privada está creciendo, son líderes que influyen. Entonces, ya no es, ya no solo miro al partido central, sino estoy mirando a otros líderes que no necesariamente son del partido central. Tienes que se está creando una inequidad, porque ahí tienes familias e individuos que están generando riqueza, lo cual genera un deseo en otros de querer tener esa riqueza. Entonces, para yo poder tener esa riqueza, ya yo no puedo pensar, ya yo tengo que pensar de forma individual. Los juegos van generando una individualidad en el chino, de sentirse que ya no necesariamente tengo que seguir la línea del partido, la línea del pensamiento, de la filosofía, sino ya voy pensando en mí. Entonces, ¿no será que de alguna forma el gobierno chino está viendo que se le puede ir de las manos el control? Porque al final es el Estado, fíjate que es el Estado el que está decidiendo cómo tú vas a mirar, qué vas a mirar, porque en Estados Unidos hay un problema, pero esa responsabilidad es de la familia, esos son los individuos los que tienen que atacar eso. Allá es el Estado el que ataca eso. Entonces, de alguna forma, ok, yo te voy a ayudar porque la responsabilidad la tengo yo como Estado, gobierno absoluto, pero a la vez tengo miedo de que esto se me vaya de control. Sí, están estos dos niveles de lo que está sucediendo recientemente en China. Está el nivel micro, si tú quieres, de los videojuegos, un mercado de alrededor de 46 mil millones de dólares, que no es despreciable, y que afecta a dos o tres grandes empresas, Tencent es una, NetEase es otra, pero en donde de nuevo los videojuegos para menores de edad alcanza el 6% de sus ventas que uno pudiera pensar que no es tan significativo. El otro nivel de la discusión es la nueva ley de seguridad de datos de junio del 2021 en China, una ley de protección de información de agosto de 2021, es decir, hace apenas algunos días, que tiene un componente que va mucho más allá de los videojuegos para los jóvenes. Tiene un componente nacional, lo ha destacado el presidente Xi Jinping en forma muy significativa, y es más, en su relación con Estados Unidos, el uso de semiconductores, de software que utilizan varios de estas plataformas de internet, etcétera. Entonces, las dos partes son de la mayor relevancia y sería importante, me parece a mí, no perder de vista los dos aspectos. Enrique, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Un placer, un abrazo. Bueno, Miguel, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.